la entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamain. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, presidenta, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Gisela, muchísimas gracias. Bueno, avanzando con la labor encomendada como función electoral, con la proclamación ya de resultados de algunas provincias, cerrando el tema del referéndum que estaba un poco atrasado en la provincia del Guayas, pero con la satisfacción del deber cumplido y dándole los resultados que el país se expresó en las urnas, eso básicamente. ¿Qué tipo de inconsistencia se encontraron en estas actas? Sí, bueno, para graficar un poco a la a la ciudadanía, las inconsistencias se trata de que son numéricas o puede ser por falta de firmas de los miembros de las juntas receptoras del voto que tienen que ser analizadas, el sistema informático lo identifica y lo guarda y no lo procesa, sino lo tiene como actas con novedades y de esa manera la junta provincial electoral lo revisa y si esto amerita es ir al reconteo, voto a voto, abriendo las urnas, de ser el caso, pero tienen que pasar por algunos filtros para que esta situación se dé, y eso es lo que ha pasado siempre con las elecciones de 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 todos los procesos electorales, ya sea por error involuntario, por cansancio, no firman o suman mal, etcétera, o no coincide el número de votos con el número de electores, y eso amerita su revisión voto a voto, eso es lo que ha sucedido para las dignidades de elección popular, así como para Consejo de Participación Ciudadana y el referéndum. Eso ya se ha procedido a abrir urnas, hacer el recuento voto a voto, y se han proclamado los resultados. Y se pudo comprobar finalmente la que existió este centro de cómputo paralelo en el Guayas? Bueno, primero aclarar de qué tal centro de cómputo, porque eso da la impresión de que en en un sistema de cómputo se pudo haber cambiado los resultados de la de la votación o de las elecciones pasadas, lo cual no es cierto, de pronto ahí hay una imprecisión al decir centro de cómputo, lo que sí se pudo identificar es de que se habían impreso actas de reconteo, es decir, para estas actas sirven para llenar nuevamente cuando se cuenta voto a voto aquellas urnas que o esas actas que presentaron inconsistencias. Esto ya se ha denunciado a la fiscalía, pero el resultado fue que la Junta Provincial Electoral del Guayas decidió hacer como un muy muy coloquialmente, borra y va de nuevo de todas las actas con inconsistencias respecto al consejo de participación ciudadana en el caso de haberlos, pero básicamente del referéndum para de esa manera constatar y decirle al país que las las papeletas de votación estaban en las urnas, siguen estando en las urnas y que su voluntad no ha sido mancillada. Eso es lo que nosotros tomamos esa resolución o como Junta Provincial Electoral y se volvieron a recontar todo lo que estaban como dos mil ya recontadas, pero borra y va de nuevo, como lo dije al inicio, para que se constate de que esos cambios para afectar la voluntad del pueblo ecuatoriano no se dé y los resultados han sido con la misma tendencia que se iba viendo en la provincia del Guayas respecto a cada una de las preguntas. Presidenta, ¿Cómo es posible que esto suceda dentro de las mismas instalaciones del Consejo Nacional Electoral? Bueno, bueno, nosotros podemos mirar de que primero de que las delegaciones provinciales tienen la misión, tenemos la misión, las funciones electorales de actuar con absoluta transparencia. Esta situación, esta investigación y solamente la fiscalía al final del del mismo tendrá que decirnos qué exactamente es lo que pasó. Nos quedan muchas dudas porque efectivamente yo te comentaba hoy en la mañana en otra en otra en otra emisora, no hay explicación cuando nosotros conversamos ya más calmados y miramos con 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 más calma qué es lo que sucedió porque lo que se imprimían eran actas de recuento. Ahora, para ese momento efectivamente en la provincia del Guayas los resultados por cada una de las preguntas eran distintos al al resto del país pero la tendencia seguía en la línea de que él no iba ganando. Se hicieron inclusive simulacro, no simulacros, estimaciones o no no se llaman como decir proyecciones, digamos, proyecciones de cómo iría el el resultado de esto y y definitivamente se podía advertir de que no iba a haber revés de la ganancia del no como ya se ha evidenciado. Entonces la pregunta es qué necesidad había de si ese hubiese sido el 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 objetivo que las actas reflejaran más votos para el sí o más votos para el no cuando ya la tendencia estaba dada y en 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 Guayas si bien iba a haber una diferencia ¿No cierto? A nivel nacional pero eso no iba a afectar al resultado total porque la ganancia era importante en 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 del no ¿Verdad? Entonces ¿Cuál es el objetivo? Si 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 no era la intención de cambiar la voluntad ¿No cierto? Del pueblo ecuatoriano. Esas preguntas nos tendrá que responder la la fiscalía. Esperemos que la justicia lo determine pero también hay otras preocupaciones ¿Qué pasó con las alertas sobre este supuesto que en un inicio se dijo es un fraude? Si no que que no se pudo conocer o detectar sino hasta que llegó la supervisión del vicepresidente del consejo nacional electoral el señor Pita. Bueno nosotros hemos estado supervisando cada una y monitoreando cada una de las provincias esta alerta se da porque el vicepresidente en horas de la tarde pasó por la delegación y él cuenta ¿No? qué es lo que sucedió pero de ninguna manera podemos pensar como ya se está diciendo con algunos algunos medios o algunas personas que el sistema informático del CN habría sido afectada totalmente absurdo, totalmente falso, lo único que se vio ahí de lo que escuchamos de las declaraciones del vicepresidente es de que se encontraron actas de recuento impresas y que se habría estado llenando esas actas. Eso ya lo hemos demostrado que no se afectó pero el resultado o los papeletos de votación pero también hay otros rumores de que se se que 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 el sistema informático se afectó en absoluto las las el conteo de votos la proclamación el sistema de escrutinios no fue violentado en ningún momento y por lo que se puede garantizar que lo que salió como resultado del escrutinio es lo que el pueblo ecuatoriano se manifestó. Y cómo garantizar que eso que pasó es bien no fue una afectación al sistema pero lo que ocurrió que igual es grave que no haya pasado en otra delegación en otra circunscripción. Bueno nosotros esperamos que eso no haya pasado porque por ejemplo en las en las provincias de la costa es solamente para mirar las experiencias que nos han pasado han sido las provincias donde más conflictos ha habido al final de las elecciones de seccionales que es lo que vivimos en el dos mil diecinueve en la provincia de los ríos también se acuerda un director dijo que él sabía que había fraude todo un escándalo se hizo no se hizo el reconteo de votos voto a voto aquí en la ciudad de Quito se sacó como con voys militares etcétera en Manaví también tuvimos en el oro no cierto esta situación y al final logramos salir con las elecciones en esta ocasión las las elecciones han dado en absoluta tranquilidad no vamos a negar que uno o dos cantones sí por la diferencia de 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 votos que se está ganando pero no ha habido quema de urnas enfrentamientos con la policía no ha habido tomas de las delegaciones provinciales porque eso ha sido muy común elecciones seccionales al contrario ha sido muy pacífica en estas elecciones y lamentablemente esta situación se dio y esto porque es porque los actores políticos han tenido las herramientas que les garantizaban que se actuó con transparencia es decir tuvieron el acceso a las actas en el momento de la votación esa noche en la terminar la jornada de las elecciones así como también acceder a las actas que estaban en el repositorio digital que se le conoce como nube y podían ir constatando en tiempo real los votos que se contaron en las mesas así como lo que se iba procesando en el CNE hemos dado muchas herramientas de transparencia por lo que nosotros garantizamos y se ve en el comportamiento de los sujetos políticos de que muchos aceptaron ya su derrota y felicitaron a los triunfadores y los triunfadores se sienten legítimamente ya este ganadores porque el pueblo así lo decidió. Eh usted dijo que ya se ha presentado la denuncia es por fraude procesal la denuncia en la fiscalía. No, lo que se ha pedido es que la fiscalía investigue qué es lo que sucedió y qué es lo que se estaba haciendo en esa. ¿No es una denuncia contra nadie? No, no hay una denuncia contra nadie en lo personal porque no tenemos la los las pruebas sino del evento que sucedió para ver qué qué cuál era la intención, qué es lo que exactamente sucedió. Existe eh una fecha específica eh para la finalización de todo el proceso electoral o no? Bueno, sí, tenemos una fecha fatal, esto quiere decir que el catorce de mayo todas las autoridades electas deben tener su credencial que les que les da testimonio de que son los ganadores de las elecciones, eso a nosotros nos tenemos ese tiempo, no podemos pasarnos de aquello porque es el donde inician su periodo de de ejercicio de sus funciones, por lo que tenemos que evacuar todos los recursos que tienen, se van presentando en sede administrativa, en sede jurisdiccional ante el Tribunal Contencioso Electoral, y claro, tenemos buenas noticias que ya en siete de las provincias como Carchi, Morona, Santiago, Napo, Zamora, Chinchipe, Galapagos, Tunguragua, Santelena, y en la tarde creo que son lo el el oro, ya van a adjudicar escaños, eso ya es la última acción que se realiza, y se espera dos dos días o tres días para que queden firme, y con eso ya se puede entregar credenciales. Estamos avanzando significativamente en este trabajo, los recursos que han llegado a al CNE matriz, también ya hemos este resuelto como catorce, sabemos que hay algunas más a nivel nacional, y de manera más ágil, estamos respondiendo a aquello. Algunos casos ya están en el TC también, me parece que son como cinco cinco que están pendientes en el tribunal contencioso electoral, ellos también los jueces tendrán que resolver en el menor tiempo posible, siempre y cuando tengamos el tiempo suficiente para la entrega de credenciales para que se posesionen el catorce de mayo. En las en cuanto a las actas de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿se encontró algún tipo de novedades? No, ninguna. La tendencia de las votaciones a nivel nacional se mantuvo, el día de ayer en Guayaquil, se proclamaron los resultados numéricos, estos son objetos también de de recursos que también los sujetos políticos lo pueden hacer, y si no lo hacen ya quedarían en firme para nosotros poder adjudicar escaños y luego proceder a la entrega de credenciales. Usted mencionó que este proceso electoral fue más bien pacífico, pese a lo que pasó en Guayaquil, en comparación a otros como el del dos mil diecinueve. ¿Usted podría calificar este proceso electoral como como exitoso? Sí, es exitoso por muchas situaciones que se pueden analizar. Es importante que la ciudadanía también conozca la el recuento de las inconsistencias, nos preguntan mucho, no se ha dado eventos graves como para decir, hay sospechas de que se torció la voluntad del pueblo ecuatoriano en absoluto, y digo esto porque por primera vez en la historia de democrática del país se da tres elecciones consecutivas, al mismo tiempo, seccionales, autoridades seccionales, autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y un referéndum con ocho provincias, con ocho preguntas, que eso para nosotros operativamente, logísticamente, en la carpintería del trabajo, imagínense, nos ha tocado procesar más de quinientas mil actas. Eso no es un trabajo sencillo, es en donde la carga laboral de las miembros de las juntas rectoras del voto fue muy muy grande, por eso hicimos, aunque hicimos dos grupos, aunque capacitamos con tiempo, realmente eso permite evaluar la capacidad de trabajo que tuvo la función electoral en este caso, y mirando todo en su contexto, la carga laboral, la situación en la que se dieron las elecciones y todo esto, nosotros podemos calificarlo como exitoso definitivamente. Sin embargo, lo que pasó en Guayas generó una preocupación en la ciudadanía en general. Usted ha dicho que no se alteró la decisión popular en sí, que se logró con esa denuncia que se hizo por parte de Pita, pues que se haga el reconteo y que todo ha quedado como con la decisión del pueblo en sí. Pero al final, esto no podría decirse que el CNE no puede garantizar los resultados que sufran un tipo de alteración en su totalidad en un proceso, si bien no ha sido afectado el sistema en sí, el sistema de cómputo de del Consejo Nacional Electoral, que pasa en este tipo de cosas para muchos ha sido un un el decir de que el Consejo Nacional Electoral no tiene la capacidad de evitar de que se sufran alteraciones en la en el voto popular. Sí, nosotros hemos trabajado no solo solo nosotros internamente, sino que la con el apoyo de la cooperación internacional, con apoyos técnicos y asistencia técnica de instituciones como CAPEL, de instituciones como Naciones Unidas, la misma OEA, acompañándonos en el reforzamiento del sistema informático nuestro, en el que se está totalmente blindado y sellado para que no se afecte por fuera o inclusive por por dentro. Pero no podemos también desconocer que estamos en un ambiente donde las personas de pronto estamos expuestos a cometer errores como el que pasó en Guayas, pero tenemos que defender aquello de que aunque se hayan dado esas circunstancias, definitivamente se respetó la voluntad del pueblo ecuatoriano. Son cosas que sale de de del control porque son cuarenta mil gentes que están más trabajando en un proceso electoral a nivel nacional, más miembros de las como más de dos cientos setenta mil miembros de las juntas receptoras del voto y se presentan inconsistencias, se presentan eventos de que se queman urnas, por ejemplo, de las experiencias pasadas. Sin embargo, creo que hay que ir mejorando esta cultura de hacer política, esta forma de accionar de las autoridades y pero poniendo mano dura, aplicando la ley con con todo el rigor que se merece de haber una falta y eso es lo que estamos haciendo en el caso del Guayas. Quien estaba a cargo justamente de la delegación del Guayas, Gamboa era, ¿Verdad? John Gamboa. John Gamboa. Él declaraba que ya se conocía de esto, sino que avanzaron por la presión que tenían, manifestaba a él. Él va a tener que también enfrentar por su posición a la justicia. Así es, la fiscalía a nosotros ya nos ha llamado a rendir versión, fue un mismo día, rendimos versión el el señor vicepresidente Enrique Pita, mi persona, y también se le vio ahí que le había sido notificado el señor Gamboa. La justicia dirá qué es lo que exactamente pasó, él tiene su verdad, y bueno, quien tiene que definir quién, qué es lo que realmente pasó, es la justicia. Bueno, con eso me quedo, presidenta, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, un buen día. Igual para usted, una buena tarde. Nos acompañó Diana Tamahín, presidenta del Consejo Nacional Electoral.